Hoy tenemos una lavadora de marca Balai con el código de error E21, error 21, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que hacer es un reset, para ello lo que hacemos mantengamos la tecla de inicio pulsado, ¿vale? Y luego giramos la ruleta hacia la izquierda, ¿vale? Entonces ahora lo soltamos y lo llevamos a la siguiente posición, ahora ya se haré seteado, ¿vale? Ahora lo vamos a apagar, ¿vale? Y pondremos, por ejemplo, cualquier programa, en ese caso siempre jugado y ya podemos ver que está reseteado. Pero el problema sigue ahí porque tiene problema de motor, es el error 21, es el fallo de motor. Bueno, volteamos la lavadora y vamos a cambiar el motor con el otro, ¿vale? Vamos a sustituirlo con el otro, para ello necesitamos una llave, una llave de estrella. Bueno, primero sacamos el cable, ¿vale? Y la de tierra también, ¿vale? Y ahora aquí tiene dos tornillos, ¿vale? Bueno, también hay que quitar la correa. Y quitar estos dos tornillos. Bueno, los tornillos se quitarían con esta llave, creo que es la T20, ¿vale? Y una vez quitado ya los tornillos, pues con una cosa de estas fuertes. Ya está. Bueno, ya está el motor nuevo montado. Ha costado mucho porque va a presión para adentro y hay que hacer mucha fuerza. Y luego se conecta el cable, ¿vale? Y luego se le abre la tapa trasera para conectarle la correa. Ahora falta ponerle los tornillos. Ahora para cambiar la correa de esta marca, bueno, de esta ladera de marca Ballet, abrimos ese tornillo de aquí, ¿vale? Con la llave esta que tengo, T20. Bueno, una vez quitado, pues sacamos la tapa. Pues aquí podemos ver la correa que está caída, ¿vale? La que vamos a colgar ahí, poner primero a la polea del motor. Y abajo, ¿vale? Justo en el medio. Ahí. Y luego comenzamos de un lado, ¿vale? Vamos girando. Se ha salido de abajo. Con un poco de fuerza para abajo ya lo ponemos, ¿vale? Con mucho cuidado con la mano porque se puede hacer cortes con esa chapa, ¿vale? Pero la correa ya está puesta a la polea perfectamente. Ahora, para volver a poner esta tapa es... Así primero, ¿vale? La parte de arriba para adentro y la parte de abajo, pues el resto, para abajo, para afuera. Y ahí pondremos el tornillo. Bueno, ya tenemos toda la lavadora arreglada, ¿vale? Ya ha sido un motor que ya ha cambiado. Ahora, pondremos el programa de desentrifugado. 12 minutos y le damos a inicio. Y está funcionando todo perfectamente. Ahora, tiene que girar el tambor. Ahora, tiene que girar el tambor. Vale, ya está ya la lavadora arreglada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.